boca está en la final de la copa libertadores va a jugar con fluminense en un mes espectacular la verdad impresionante no por el partido en sigue la verdad bueno sin comentarios no el partido de hoy lo del mirón hoy vamos a hacer como que nunca pasó boca finalista de la copa libertadores después unos cuantos años la verdad después de muchos años otra vez boca está en la final bueno el partido terminó 11 empatamos y boca tuvo que ir a los penales y ahí avanzó donde otra vez este héroe no este chiquito romero que no tiene nada de chiquito es enorme enorme una bestia otra vez salvando las papas otra vez en los penales en todo el partido de hecho que estuvo espectacular el gol de palmeiras realmente bueno si lo podemos considerar un error pero estaba tapado el arquero no no así todo creo que respondió bien pero el resto del partido las más claras de palmeiras estuvo el arquero el arquero que es sin duda el mejor jugador que tiene boca actualmente que a esta altura no sé cómo no es capitán del equipo porque lo que contagia la seguridad que transmite es muy pero muy alta en vez de poner como capitán a otros jugadores no que tienen mucha prensa por bueno cosas que pasaron hace 10 años 9 años sería bueno que le demos la cinta de capitán a alguien que sí lo merece no y no a otros irresponsables que hoy casi nos nos dejan afuera pero boca está en la final avanzó por penales no ganó un solo partido en todas las eliminatorias empató todos los partidos y hoy realmente era el partido para sufrir el partido de boca fue fue malo nuevamente no no tuvo tuvo muy poco para decir no es increíble que este equipo esté en la final increíble en todo el sentido la palabra increíble un partido muy complicado con los cambios que no se pudieron hacer que al mismo tiempo los cambios bueno no no estuvieron bien al menos para mí no no me gustó ninguno de los cambios veo que que boca hoy jugó bastante temeroso ante un palmeiras que yo sinceramente creo que un equipo sólido y mejor trabajado lo deja fuera sin mucha dificultad en esta serie en estos dos partidos no vi yo un palmeiras que me impresione no un palmeiras que te aplaste que sea no no vi al supuesto mejor equipo del continente no lo vi realmente no lo vi e insisto creo que un boca mejor trabajado con mejor defensa una defensa más sólida y un esquema para atacar que esté más elaborado que tenga más rodaje me parece que lo puede dejar afuera palmeiras sin mucho problema y así todo este boca actual que quizás no sea el mejor por lo que se muestra en la cancha no no termina sufriendo tanto casi que terminan sufriendo lo mismo porque las ocasiones hoy de palmeiras no esa superioridad que tuvo palmeiras por momentos yo no vi que fuera mucho más que lo que mostró boca en la bombonera creo que inclusive si vemos el resumen de toda la serie hemos las ocasiones creo que boca ha sido mejor en la serie que palmeiras un poco parecido a lo de racing no donde boca para mí ha jugado mejor contra los dos equipos en su casa de lo que sus rivales han hecho cuando han tenido que definir el local ellos y boca lo pudo soportar con un jugador menos hoy encima aguantando resistiendo a los pocos minutos de la roja vino el gol de palmeiras el empate la estadística del partido es muy dispareja hoy no hubo paridad en ese sentido y palmeiras atacó más que boca boca hoy hizo tres ocasiones más o menos casi cuatro si contamos algunos remates desde afuera pero en la primera parte pero después el resto del partido fue palmeiras presionando con centro con chilenas inclusive tiros de esquina y bueno el gol que termina haciendo un remate de afuera del área un gran remate que bueno atacar a romero por eso es torpe ya que el resto del partido romero te salvó hoy te pudiste haber conmigo tres goles tranquilamente o dos como también boca en la bonera le pudo haber marcado al equipo brasilero es decir tranquilamente podemos decir que el empate está bien que el empate es merecido e insisto no veo yo que palmeiras haya sido superior a boca no no yo vi a un palmeiras que jugando en su cancha con su gente tuvo un juego bastante conservador bastante ferido por momentos casi que la gente fue la que terminó empujando un poco más al equipo y así todo palmeras metió el empate y parecía que se venía la la avalancha del equipo y no no fue así boca pudo enfriar el partido pudo controlarlo tuvo llegadas pudo contra golpear quizás no con tanto nivel porque el técnico sacó a el jugador más rápido del equipo barco al de más energía al de más guerra el que más había demostrado en el partido lo sacó lo cual no se entiende ya eso es para otro vídeo pero hoy almirón le pifió bastante en los cambios y y bueno nada no vamos a seguir con eso porque no creo que no no corresponde ahora que boca ya está en la final pero bueno hay que estar atento iba a sacar también a medina y a poner a campuzano por un error del árbitro bueno error horror del árbitro porque esa equivocación no puede pasar más allá de que el cambio de medina a mí no me gustaba pero es una situación anormal lo que pasó ahí pero ya está es una ocasión del partido que sucedió y listo vamos a seguir para adelante lo voy a dejar acá voy a dejar acá en los siete minutos para que quede el numerito y nada vamos a hacer un poco de cábala y de fantasía para mí boca avanza se quiere con justicia no los penales es un arma muy a favor que boca tiene y la verdad que en la serie no no vi un palmeiras que haya sido el gran equipo de américa no para nada que quieren que les diga les mando un saludo nos veremos en el siguiente vídeo hasta la próxima